Pues buenas tardes a todos, soy Traxium y sed bienvenidos a un nuevo capítulo de la serie con Rom ¿Vale? Y estamos en una guerra bastante chula, en realidad En guerra con Siracusa y con la mayor potencia del sur de la bota de Italia ¿Vale? Que es esta provincia de Magna Grecia Todo esto es Magna Grecia, en realidad si echamos un vistazo al mapa de regiones Que es este, vemos como todo esto es Magna Grecia Así que realmente es un poco cuestión de unificarla bajo nuestro yugo como no puede ser de otra forma Así que vamos a ir dándole al play y a ver si ganamos, yo creo que sí Las batallas están más que ganadas, ni siquiera estamos utilizando todas nuestras fuerzas Tenemos un montón de abasallos fiducidarios Fiducidarios Fiducid... what? ¿Cómo se llama esto tío? Señor Feudatario O sea, yo soy el feudatario Pero él, ¿qué relación tiene conmigo? O sea, a ver si me explico Frentani Bueno, no sé Potencia de augure aumentada porque hemos hecho avances religiosos Perfecto Eh, vale Vamos a utilizar los barcos para atraer las tropas rápidamente a Siracusa Que Siracusa creo que son de cultura griega Mmm... sí Eso no es muy bueno Estos al menos son latinos Tendremos que poner aquí dictos de conversión cultural Porque creo que a nivel religioso estamos de puta madre Bueno, cananeos aquí Eh... y aquí también, de hecho Pero esto es culpa de los cartagineses Es que tengo problemas con el pronunciamiento de cartago Entonces ya no sé muy bien cómo decir algunas cosas No podemos colonizar nada más por aquí de momento Tendrán que crecer Estas provincias Es como vamos de cultura, por cierto Una romana Dos romanas Un romano Y un romano Mmm... No funciona mucho este dicto ¿Cuántos has convertido? Ha convertido 43 en total ¿Por qué esto está mirando a los ciudadanos o qué? Mmm... No, unidad de población Supongo que los ha convertido más en la capital 15, 9 9 Mmm... No sé Si pone que ha convertido 42 Será que ha convertido 42 No creo que se esté inventando nada por... Por pura diversión Vamos Esclavos, coste de mantenimiento de la armada Reducido, más disciplina y disciplina de trireme Oh, de arquitectura esto es buenísimo Menos coste de construcción Ven aquí De arquitectura Escrito por Marco Vitruvio Polión A finales del siglo I a.C. Fue una serie de tratados sobre arquitectura romana Las prácticas aquí mencionadas se describen con gran detalle Lo que permite conocer a los avanzados métodos de construcción de la época Y ganamos un 10% menos de coste de construcción En todos los territorios Lo cual está brutal Vale, voy a jugármela aquí haciendo un desembarco yo creo En Siracusa Supongo que me podrá venir a ayudar nuestro aliado En cualquier caso Y ganamos triarios Se dice que los oponentes de Roma sabían que el fin estaba a punto de llegar Cuando los triarios lideraban el ataque A menudo se les utilizaba para derrotar enemigos ya exhaustos Los triarios portaban una lanza gigante llamada Hasta Capaz de perforar De perforar, perdón Armaduras ligeras Yeah Y ataque de infantería pesada Más 15% Pues ahí nos lo llevamos Vale, vamos a desembarcar Vamos a acercar Nuestra otra flota O sea, nuestra otra legión La segunda legión Eh... Parece que el combate aquí Están atacando Y con esta flota Con esta otra legión Lo que queremos intentar Es tratar de asediar el fuerte este ¿Vale? Cuanto antes Se que atacan ellos aquí ¿No? Finalmente hay batalla Eh... A la que deberíamos ayudar Si fuéramos buena gente Habría que... Tendríamos que haber ayudado ahí Realmente Ah, tampoco pasa nada Que avance ese asedio Mmm... Van a la carga ellos Y el resto porque se han pirado Han decidido Venga, nos vamos ya para casa Que estamos cansados De esta guerra Sin sentido Pero es que realmente Tenemos el 99% De la paz Pero está lejos de ser Un poco la que queremos ¿Vale? Queremos Hacer full annex Las cosas como son Y con eso tenemos que Funcionar Vale, tenemos aquí Los barcos 8000 hombres Podemos desembarcar aquí Tranquilamente ¿No? Vamos Vamos sin prisa Y a ver si nos podemos mover A este fuerte Lo que pasa que No me apetece mucho Dividir tanto A los ejércitos ¿No? Realmente Bueno, aquí tenemos 36.000 hombres Deberíamos ser ya capaces De... De asediar todo lo que queda Para que los súbditos Han pirado Cual tampoco pasa nada ¿No? Pero... No es curioso No es curioso No es tan sin Manpower Ellos Me da a mí La sensación A ver si hacemos esclavos Tío Es que a ser de suministros ¿Vale? Me dan unos esclavos Ahí buenos No Me vamos a atacar aquí Ellos se están Pasando A ver si les pillamos Ah, quizá por... Vamos a tener penalizador Por comandante Y probablemente por desembarco Vamos a ver que tal sea De esa batalla Si ganamos Esto está Ya más que cerrado Si perdemos Pues... Se alargar un poquito más Tampoco es grave Perdemos Perdemos Yo creo que perdemos Si nos hacen demasiado daño El desembarco Y aparte Que es que... Eh... Sí Al desembarcar En playa Aparte de... De que el comandante Pues o... Comand... Ponía Era mejor Bueno, hemos ganado Contra todo pronóstico Y a ver que pasa Bueno Les hacen bastante pupa A nuestros... Eh... Queridos feudatarios Mmm... Y aquí Sé que van a hacer otra batalla Pero parece que ya ganan ellos ¿No? O como... No, estos nos están retirando ¿No? Creo que no Aunque nos levanten Estas provincias No pasa nada Mientras no sea Capital de provincia No... No es malo Venga, un esclavo Un esclavo Un esclavo Si bien... No... Aquí... Vaya Que deberían ganar los vasallos Ponía El terreno es beneficioso Para ellos Y el general Creo que no es malo El que tienen Eh... Le están saliendo Buenas... Buenas tiradas Por cierto Estamos en 500 días Tenemos unos 300 días Para dar la paz Así que vamos a ver Si tomamos Estas provincias Que nos quedan Rápidamente Que bueno Realmente Solo nos queda Terminar este asedio Y tomar Ar... Kraglas Primeras compartidas Si el líder de la facción militar Nos ofrece el apoyo De una pequeña parte De su formación En cambio De prometerles Un favor Supongo que sí Sí Porque tampoco Es cuestión De ganarnos Deslealtad De esta gente Bueno Obviamente Sería muy malo Que este asedio Nos lo levantaran Eso alargaría Más la cosa Realmente Pero esperemos Que no pase Es cuestión De que termine Este antes Lo único Tenemos habilidad De asedio Al final Creo que no la cogí Por las risas Y ahora Puede que nos arrepintamos Sí, sí que la cogimos Así que Bien Vale Vamos a mover Aquí a la flota Porque seguramente Nos embarquemos Y desembarquemos Aquí en Ark Kraglas Y si nos ha muerto El general este De la primera legión Uh F Por el pobre hombre Y vamos a poner Alguien De una familia Que Bueno Vamos a poner a este tío Que es el Es corrupto Lo único Vea Y si nos ha muerto Un consejero De la familia Corneli Pues va a entrar Un papirus Un papirus Que no es Egipcio No creo Porque iba a ser egipcio Supongo que porque Los papiros Me suenan Más a Egipto Que a otra Civilización Vale Y nuevo Invento Ingresos 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 por comercio Nacional Siempre está bien Y no es como que Tengamos que ganar Poco dinero No Ganar dinero Es una cosa Que está bien Van a terminar Antes Con la coña Buah Esto nos va a hacer perder Todavía más tiempo Probablemente no nos dé Tiempo a hacer la paz Que queramos Al paso que vamos Nos quedan 200 días Uf Probablemente no nos dé tiempo Supongo que no esperábamos Que ese frente Se cayese Estos están retirando No Ahora vuelven a la carga Saqueo es Siracusa Vamos a hacerlo discreto Lo otro es Si no nos fuéramos A quedar la provincia Saquearíamos Sin ninguna duda Pero no es el caso Vale Vamos a embarcar A los hombres Que paz podríamos dar ahora De todos modos Es que no nos queda Esta provincia Vamos a embarcar Y tratar de Pararles los pies Si hay suerte Venga Fallame Falla este asedio Por favor Falla 42% Es casi un 60% De fallar Vamos campeón 60% De fallo O sea Es como tirar una moneda Al aire Y que caiga un poco doblada Bien Vale Y ahora Full RNG Tenemos que llegar Si Vamos Uf Creo que no da tiempo Venga 60% otra vez Se retiran Se retiran Tío Son imbéciles Uf Bueno Hemos salvado el día No está mal Bueno Ha sido pura suerte A veces no está mal Que nos ven Que no Que esté de nuestro lado Venga 35% Tú puedes Eh ¿Qué días quedan? 100 Menos Menos días Realmente Ah Les daríamos Una paz forzada No es que se firme La paz automáticamente Oh Calla Cry Perfecto Y esto se toma Automáticamente Así que la paz Deberíamos ser Capaz De darla Ya Eh ¿Por qué no te mueves Por tierra? Es más rápido así Supongo Vale Tú vente Para aquí Bueno Esto lo podríamos terminar De asediar De todos modos Es que Si no capturamos Esta capital De provincia Creo que no No se la podemos pedir Automáticamente Con otras cosas Sí que podemos Eh Aquí igual perdemos Eh Atacado muy valientemente Nah Pues esto van a ser No sé 5 mil hombres De gratis Por hacer el tonto Aquí hay batalla Vale Pedimos paz Sugerimos Y efectivamente Full Anex Que se viene A toda esta gente Pedimos pasta Let's fucking go Oh Rango aumentado A potencia Principal Yeah Esto nos da nuevas Opciones diplomáticas Y básicamente La tenemos Más grande Como la ciudad Más importante De la provincia De Sicilia Oriental Sí la acusa Juega un papel Esencial En el control De la zona Bien Más romanos Pues esto Lo aceptamos Y la conquista De Siracusa Pues simplemente Más popularidad Y asesinamos A todos los líderes De ambos países Vale Y podemos garantizar A otros países A menos hacer con la guerra Apoyar rebeldes Tener alianzas Más rutas de importación A la capital Más relaciones diplomáticas Más alcance diplomático Más multiplicador De bonificación Del gobierno Y menos coste De cambiar La política Del gobernador Yeah Pues habrá que honrarlo Con Ponerle Nombre A La Esta Como A legión Como legión Eh Legión Siciliana Siracusi Siracusi Ahí está Aceptamos Los datos comerciales O necesitamos Poder Civil Por un tubo Macho Mucha pasta Pero es que Nos tenemos que recuperar Cuanto antes Mal índice De investigación Necesitamos Más ciudadanos Nada que Que no sepamos Realmente Y bueno Ya veremos Si terminamos Haciendo pronto A la nueva legión ¿Ok? Eh Podemos colonizar algo Sé que necesitamos Más ciudadanos Vale Ahora nos pondremos A aumentarlos No No Y No Esto ya Tendrá que crecer Nuevo augurio Vamos a poner Comercio Necesito una época De hacer pasta Y que hagamos Edificios Y esas cosas Y vale Vamos a Ascender Poblaciones A ciudadanos En plan Bastante ¿Sabes? Voy a bajar un poco La velocidad Que no vaya tan petado Y bueno Teniendo más ciudadanos Tendremos más pasta Por comercio También Hoy los Sogulnian Bajan las armas Vamos a quedarnos En 800 De En 700 Que diga De poder De oratorio Vale Vale Pues ahí mismo Vale ¿Qué tal estamos Ahora de Eficiencia De investigación Ciento Casi 101 Exportación de tela Que no de Tesla Tanto acostumbrados A la tecnología En fin 1 de Enero Más o menos Del 2 de enero Del 481 Creo que es un buen momento Para dejar este capítulo Por cierto Hay que cazar Flotas piratas Y bueno Ya nos queda poco Para unificar Lo que es el sur Obviamente Ahora quiere Ir pensando En una guerra Con Carthago Que no está Especialmente fuerte Pero bueno Habrá que Ir a por ellos Y los Mesapis estos También quedan Que ya sería También meternos En Magna Grecia Que tampoco Me apetece mucho Ahora mismo Siendo que tenemos Una serie con Grecia Pero bueno En fin chicos Gracias por llegar aquí Y nos vemos en el próximo Chao chao